Argentino jugó todo el segundo tiempo con uno menos, pero termina en empate esto. Y esta acción marca el arranque bueno que tuvo Gimnasia, combinada entre Sosa y Rillo, que termina tapando muy bien a Costa. Aquí el centro por parte de Herrera, que se va a penitas desviado. Sigue el Lobo generando situaciones. Allí Mamut con un remate que da otro buen rebote a Costa, tapando todo lo que podía. Aquí la mano por parte de Gamarra, el tiro libre en los pies de Mamut, el rebote que le queda a Bassi, que no puede concretar bien. Todo del Lobo en el primer tiempo en las llegadas, buena habilitación por parte de Mamini para que su compañero por poquito no llegue Rillo a concretar. Y sobre el final un buen remate de Peralta, que se va a penitas desviado. Y aquí llega la expulsión de Ambrogio a los 44 minutos del primer tiempo, cuando todavía quedaba algo para ese primer tiempo. Y en el segundo arrancó con todo Gimnasia, ese buen remate de Sago Segarra, que después llegaría al gol. Argentinos también tratando de responder. Y el gol en contra por parte de Peñalba. Iban cinco minutos del segundo tiempo. Después responde el Lobo, el remate de Ivo en Mamini a los 13 para empatar el partido. Aquí la infracción, el penal a Mamini. Y después Segarra a los 20, transformaba ese penal en gol para que se ponga en ventaja el Lobo que seguía buscando, que seguía triangulando. Otro buen remate por parte de Ivo Mamini, que era una de las figuras del partido y uno de los protagonistas, otra acción ofensiva de Gimnasia, que a penitas la pelota lo supera a todos, que podría haber sido el gol del Lobo. Una pelota que le cae a los pies para Segarra. Tiene todo el tiempo para definir y le termina quedando desviado. Otra de Segarra que habilita otra vez a Mamut. Buen remate de media distancia para el 8 del Lobo, que también otra pelota que tiene en sus pies es patear al arco, entre Seja y Seja también. Y aquí una contra bárbara por parte de Tiago González. La pelota que lo supera a Pereyó y le queda en los pies a Baez, que lo transforma en el gol. Y en la última del partido era Pereyó. Enganchó para acá definición de zurda.